A las orillas de la Malinche se encuentra San Miguel Canoa, Junta Auxiliar localizada al norte del municipio de Puebla, la cual según un estudio del Coneval presenta un alto rezago social. San Miguel Canoa ocupa el primer lugar entre las juntas auxiliares del municipio de Puebla al contar con dos indicadores de rezago social. El primero al tener la mayor cantidad de población mayor a 15 años que no tiene la educación básica y el segundo por la falta de acceso a la salud. Con la llegada de la pandemia a la Junta Auxiliar, su economía se vio afectada de un 30 hasta un 50 por ciento, pero a decir de los comerciantes, no tienen otra opción porque esto es su único sustento. La verdad ahorita nos vemos afectados el 50 por ciento de porcentaje, sí, la verdad fue pérdida, pérdida y pues sí, lo de la pandemia afectó muchísimo, muchísimo porque ahorita reabriendo, pero igual, como no teníamos una fuente de ingreso, ahorita pues ni para invertir. De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la Junta Auxiliar cuenta con cerca de 14.100 habitantes y un total de 2.920 hogares, de los cuales 2.756 tienen acceso a la luz eléctrica, 47 tienen una computadora, 239 una lavadora y 2.495 un televisor. Situación que podría empeorar ante la baja económica provocada por la pandemia, ya que los sueldos bajaron y muchos se quedaron sin trabajo. Sí han bajado las ventas. ¿Qué porcentaje han bajado sus ventas? Pues como un 30 al por ciento, porque pues muchos no trabajan, muchos les da muy poco el sueldo, por eso pues ya no les alcanza para comprar. Con imágenes de Edgar González para Meganoticias, Sara Iman Silla.